Acaba por hacer el suicidio de Walter parte 2 Salud a Walter Fue un placer conocerte Este es el suicidio de Walter parte 2 Ya lo dije, idiota Pero este es BUSHIE ¡Este es el BUSHIE! ¡Esperen puto! Rojas ¡Vuelvemos a Walter! Todavía no ¡Hola, Walter! Acá nomás ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A Walter! ¡A Walter! ¡Ah, la mochila! ¡Walter, suicidio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está fuerte, lujo! ¡No! ¡No! ¡Viva el León Walter! ¡Tienes amigos, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos con la bici! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Echo un pobresidoso! ¡Pues el... ¡Ey! ¡Darcia, por segundo de la tarde! ¡Es el del lado de Walter! ¡Y Walter, cómo está! ¡Cómo está Walter? ¡Ya se va a ir! ¡Apartenés! ¡Espérenlo! Espero que les haya gustado. Den like y suscribanse. ¡Chau!